Desorientados, los usuarios del metro salían de la estación Tobalaba, una de las tres afectadas por la falla mecánica en el taller de Neptuno, que impidió la salida de la mitad de los trenes de la línea 1. Eran cerca de las 6 de la mañana. No tenemos ninguna información, simplemente cerraron el paso y como animales los tiraron por arriba. No hay combinación en línea 1 para ningún lado, llegamos a Tobalaba y ahí quedamos. Están sobre las estaciones nomás, pero no nos dicen ni una cosa de qué se pasó. Nada, lo único que lo dieron en un bolete, nada más. Aún a oscuras, a los usuarios del tren subterráneo no les quedó otra que usar el Transantiago. Según la versión oficial del metro, el desperfecto obligó al cierre solo de las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos. 100 buses adicionales intentaron trasladar a las cerca de 37.000 personas afectadas por la nueva falla del metro que duró cerca de dos horas. Esto implica que hay conductores que tienen que ser llamados y en un plazo muy breve estar disponible. Eso afortunadamente ocurrió y tuvimos un impacto más reducido frente a una contingencia que es importante como una alteración de la línea 1. Más de 40.000 pasajeros por hora traslada a la línea 1 en hora punta. Es la más saturada. Para algunos expertos, la falla del metro es la consecuencia de operar a máxima capacidad. Si un día para otro se duplica la demanda, indudablemente que tiene una serie de problemas. Y en la parte mecánica también. Eso se ve afectado. Los vagones tienen una mayor carga, tienen que dar más peso, tienen que trabajar de manera más continua. Y hay menos espacio para reparaciones. ¿Por qué? Porque la demanda exige que estén todos los vagones operativos. La cantidad de personas que yo transporto no guarda relación con la tasa de fallas que tengo. Desde el año 2006 a la fecha, cuando nos ingresamos a Transantiago, nosotros hemos aumentado en más del 93% de las personas. Casi hemos duplicado la gente que transportamos. Y hoy día tenemos tasas de fallas menores que las que teníamos en ese entonces. Pero acaso los efectos son más notorios y solo una semana después de que Metro anunciara un paquete de 14 medidas para mitigar el colapso del servicio. Carla Olivares, CNN Chile.